Seguro en mi sonrisa me vuelvo buscando equidad No podría empeñar como es que ahora el que tengo es mi libertad Pero no la respuesta ni la quiero pronto Ni me siento bien y has amado todo Ni que no, ni que no, ni que no, ni que no por favor Ni que no, 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 ni que no ¡Gracias! ¡Gracias!